Ok, este es el video número cero, el video de bienvenida al curso de esenciales del lenguaje de programación PHP. Un lenguaje de programación con el cual podemos crear aplicaciones web interactivas. El enfoque de este curso estará basado en la revisión de los contenidos de aprendizaje del sitio web tutorialesya.com. Pronto realizaremos una visita al sitio. Es la fuente principal para este proceso de aprendizaje para el curso de PHP. PHP es uno de los lenguajes de programación más populares para crear aplicaciones web interactivas, dinámicas. Existe un amplio ecosistema en el mundo del desarrollo que hace que PHP sea relevante, tanto para aprender en la academia como para el desarrollo de aplicaciones para la industria, que ayude a resolver los problemas en las organizaciones, en las empresas privadas, públicas. La tecnología está en todas partes y la creación de aplicaciones, de aplicaciones de software, es prioridad hoy día. Y más con el advenimiento de las inteligencias artificiales. Ese ecosistema de PHP incluye librerías, incluye frameworks, soporte para distintos recursos complementarios, como las bases de datos, el acceso a APIs, la manipulación de archivos, muchos recursos que son prioritarios, son relevantes y que comprenden las herramientas que nos permiten resolver los problemas concretos. PHP es un lenguaje de programación muy fácil de aprender. Tiene una sintaxis muy parecida a la de Java o C++. Se ejecuta en el servidor a través de un intérprete. En este curso no nos enfocaremos en configurar herramientas, sencillamente queremos aprender la sintaxis. En otro curso, independiente, sí nos enfocaremos en la instalación de las herramientas en los distintos sistemas operativos. Digamos, digamos, macOS, linux o windows, los sistemas operativos más relevantes. Sí, como he dicho, la prioridad es aprender la sintaxis para, por ejemplo, utilizar los diferentes tipos de comandos, los condicionales, las instrucciones secuenciales, los ciclos y también aprender a crear funciones, clases y demás. El acceso a base de datos también será un elemento clave en este curso de esenciales. Entonces, desde ya, esta es la bienvenida, la invitación a aprender PHP. Es un curso totalmente práctico. Gracias.